Largaron el Handicap Cipasho. Sale a hacer la delantera el número 5, Tukit, sacando pequeñas ventajas sobre el número 1, Deepway. Cerca de las punteras viene avanzando el número 2. Además, recorren los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia. Cabix a cabix abierto el 5, Tukit. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, Deepway. A un cuerpo se viene arrimando a las punteras el número 3, Cabalera. La cuarta posición para el 7, Twitter. Por dentro viene avanzando el 2. Además, más abierta corre el 4, Iscorri. Por dentro cierra la marcha el 3A, Miss Caristap. Pasan por la señal de los 800 metros. Con el número 5, Tukit en la vanguardia. Pequeña ventaja sobre el número 1, Deepway. Se arrima el número 3, Cabalera. Las competidoras en la parte final del codo van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Es intensa la lucha en la vanguardia. Por dentro el número 1, Deepway. Pequeña ventaja sobre el número 5, Tukit. Que se resiste. No encuentra paso el número 3, Amis Caristap. Abierta viene a tropezando el número 2. Además, descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. El 1, Deepway en la vanguardia. Acción con un cuerpo de ventaja sobre el 5, Tukit. Por dentro carga va resueltamente buscando el vanguardia. El 3A, Miss Caristap. La cuarta posición para el 2. Además, descuenta ya los últimos 100 metros de carrera. Abierta pasa a comandar el 3A, Miss Caristap. 50 metros finales con Pablo Gustavo Falero. Se va a imponer el 3A, Miss Caristap. Sacando ventajas sobre el número 1, Deepway. Y cruzamos el disco.